La inteligencia artificial, la fusión de la inteligencia artificial y la creatividad para pequeñas y medianas empresas es crucial. Porque vamos a suponer que te habla Eddie y te dice, oye, quiero que vengas a mi programa, Alejandro. Y muchas marcas dirían, chin, pues, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Cómo voy a preparar mi discurso? ¿Cómo voy a preparar algo que sea realmente atractivo para la audiencia de Eddie? Y ahí es cuando te encuentras que la inteligencia artificial justamente como herramienta de creatividad te puede ayudar radicalmente. Entonces, la primera, de alguno, la primera tendencia en los próximos 18 meses es que este uso de herramientas se haga horizontal en la industria. El segundo tiene que ver con la revitalización de los eventos presenciales y el regreso del humano como el centro de la toma de decisiones. Y esto es importante. Cinco de cada diez visitas que tu sitio recibe, Eddie, en Internet provienen de, o del tráfico total, provienen de robots, provienen de crawlers, provienen de arañas de Internet para recoger información o de procesos automatizados o de, de algún modo, web services. ¿Qué quiere decir eso? Que, de algún modo, el mundo digital está empezando a tomar conciencia que el mundo físico tiene un peso importante. Y vemos un retorno de comunidades. Por ejemplo, en términos de tendencias, el hábito de correr los grupos.